Hoy en Edición & Post aprenderemos a utilizar el estabilizador de imagen en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv. Bienvenidos a este programa de Edición & Post. El día de hoy es un programa rápido. Vamos a platicar acerca del uso del estabilizador de imagen dentro de Adobe Premiere Pro CC. Este es un estabilizador que ya viene incluido, no es un plugin adicional, no se tiene que comprar. Ya está incluido como parte del programa, así que vamos a ver más o menos cómo funciona. Estamos aquí en Premiere y tenemos un clip que no está 100% estable. Se ve bien, pero no está 100% estable. Entonces, si queremos nosotros estabilizarlo, ¿cómo lo hacemos? La forma de hacerlo es aplicando un efecto que se llama Warp Stabilizer. Entonces, me vengo aquí a mi pestaña de efectos y aquí vamos a buscar Warp, W-A-R-P. Y aquí tengo esta opción de Warp Stabilizer. Entonces, yo tomo mi efecto, lo arrastro y se lo aplico al clip. Vemos de inmediato que me aparece aquí en rojo y me dice analizando en el fondo. Paso 1 de 2. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente, el plugin está estabilizando y está analizando el clip de forma automática. Yo puedo seguir trabajando mientras se hace este proceso, corre en el fondo y aquí el sistema empieza a analizar todo eso. Entonces, yo me vengo aquí a Effect Controls y aquí tengo la opción de previsualizar. En este caso, vemos los parámetros del efecto y me dice que va al 23%. Está analizando el cuadro 55-213. Vemos aquí ciertos parámetros que van a estar disponibles una vez que termine el análisis. Dentro de estos está estabilización. ¿Cómo queremos el resultado? ¿Un movimiento suave o sin movimiento? Podemos prácticamente congelar el movimiento si nosotros así lo deseamos. ¿Qué tanto queremos suavizar el movimiento? ¿Con qué método? Si queremos utilizar el método de posición, posición, escala y rotación, perspectiva o subspace warp, donde toma de forma inteligente todos los parámetros. Si queremos preservar la escala en muchas ocasiones al momento de hacer la estabilización, la imagen se tiene que escalar un poquito. ¿Cómo queremos hacer el encuadre? Si queremos estabilizar solamente, estabilizar y recortar, estabilizar, recortar y autoescalar. Si queremos una escala adicional. Y tenemos aquí también unos modos avanzados. Podemos hacer aquí una opción de análisis detallado. Podemos ajustar y de forma automática corregir un poco el efecto de Rolling Shutter, ya sea automático o aumentado, vamos a llamarlo así. Y aquí tenemos ciertos parámetros avanzados para recortar menos y suavizar más el movimiento, etc. Entonces, todas estas opciones nos permiten trabajar y obtener ciertos resultados. Vemos aquí que estamos a 15 segundos de que termine el proceso. Y entonces aquí hace su análisis. Y una vez que termina de hacer el análisis, empieza a estabilizar. Entonces, una vez que terminó aquí, vemos que... ...el clip evidentemente está mucho, mucho más estable de lo que estaba originalmente. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo No Motion? Me empieza a estabilizar de nuevo. Está aplicando un modo diferente. Y si se fijan, aquí me recortó, me congeló. Y la parte útil que yo tengo de la imagen es solamente esta. Me congeló totalmente el movimiento y lo estabilizó. Pero al ser una toma en la que hay movimiento de traqueo, evidentemente no nos funciona. Entonces, aquí le doy Smooth Motion, vuelve a hacer el proceso de estabilización. Y aquí logramos tenerlo. Ahora, si yo le digo que solamente me estabilice y que no me recorte o me auto-scale, veamos lo que pasa. Seguramente vamos a tener algunas partes en las que se muestra un poquito la orilla negra del cuadro en la parte que estabiliza. Entonces, son distintas opciones que podemos utilizar. Las funciones por defecto de Stabilize, Crop y Auto-Scale funcionan bastante bien. Y entonces, de una forma muy rápida y muy sencilla, podemos salvar muchas de nuestras tomas utilizando la función del Warp Stabilizer en Premiere Pro. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recordamos que este programa está disponible todos los martes. Todos los martes tenemos un programa nuevo aquí en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Pues eso es todo por hoy. Me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en el siguiente programa de Edición & Post. Muchas gracias. Adiós. Adiós.